Vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar Vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar 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 Taisa Ramos-Nachisba, de Warm-Up Area, Now, Please. Abel Trey, Black Bear, Super Junior. El número 2, Tapicio Carvalho de Sosa, y Magal Antonio Ambrosio Bosco. Atom, Meil, Black Belt, Ultra Heavy, Roman Agustin, Luis Alberto Maltin Carrara, Attila Vanti, Tomas Ioanze. El número 2, Tapicio Carvalho de Sosa, y Magal Antonio Ambrosio Bosco de Sosa. Ayéé, Shareful you think. El número 2, Tapicio Carvalho de Sosa, y Magal Antonio Ambrosio Bosco de Sosa. El número 2, Tapicio Carvalho, de Sosa. El número 2, Tapicio Carvalho, de Sosa. El número 1, Tapicio Carvalho, de Sosa. El número 2, Tapicio Carvalho, de Sosa. Alan Douglas Ferreira do Nascimento Ed Carlos Benjamin de Lima Adolfini Brown Middle Ida Flosti, de Roger Gracie Academy Leone Maslow, de BJJ School K Eda Flosti, Leon Mato Adolfini Brown Middle Adolfini Brown, Brukester Adolfini Brown Middle Adolfini Brown Middle Adolfini Brown Middle Adolfini Brown Middle Adúl, Mey, Blasbert, Mavi, Ibiza, Gerson Sousa dos Santos, Federico Márcio Vignares Amiura, Renato Tavares de Moraes, Felipe Moradias. Edouard Jules. Remo Castella, the warm-up area, Remo Castella. Adúl, Mey, Blasbert, Pinto. I'm looking for Taisa Ramos da Silva. Taisa Ramos da Silva, the warm-up area now, please. Manuel Antonio Graciopontes. Isca Mia, the warm-up area. Adúl, Mey, Blasbert, Superivi. Manuel Antonio Graciopontes. Bradley Heeren. Remo Castella. Dante Nuzio. Oh, I see you all. Atentions, please. Adúl, Mey, Brown. Indeed. Adúl, Mey, Brown. Indeed. And the warm-up area. ¡Gracias por ver el video! 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 Jitsu Roma, Davide Lucio, Tisi. Attention to you, Brander, Pablo, May, Lighthouse, Mr. Enrique Dejez, Villasena, Servidez. And when you see day, pass to the College of Students, I flash to the tower. Let's see. Let's see. Let's see. Then? Help and leave aí. Loop and leave aí!